Dios le bendiga a todos mis amigos. En este día vamos a preparar unos deliciosos picarones. Ya tenemos el camotito amarillo, también tenemos el zapallito, mira, ahí está fresquecito. Ya estamos añadiendo el camotito y acá también vamos a añadir el zapallo. ¿Dónde está? ¿Ve? De esta manera vamos a dejar a cocinarlo. Bueno, para darle sabor vamos a añadir canela. Vamos a ponerle un poquito de canela. También vamos a añadirle clavo de olor. Bueno, van a ser unos cuatro clavitos nada más para darle el sabor. Luego vamos a añadir anís, anís en grano. Vamos a añadirlo para que también dé un rico saborcito. Ya, ahí está. Ahora vamos a dejarle cocinar aproximadamente unos 30 minutos. De ahí ya va a estar, cuando ya está blandita, suavecita, ahí vamos a sacarlo ya, vamos a taparlo. Bueno, aquí ya tenemos cocinado nuestro zapallo, nuestro camote. Tiene que estar bien cocinadito para poder machacarlo y se haga un purecito. Vamos a pasar a machacarlo de esta manera, de esta forma. Así nos tiene que quedar. Vamos a... Te puedes ayudar quizás en casa si tienes una taza, puedes aplastarlo. Lo importante es que tiene que quedar como un purecito para que pueda mezclarle con la harina y hacer así la masa. Bien finito, ¿ves? Así como un purecito nos tiene que quedar. Ahí está, ¿ves? Vamos a añadir dos huevitos. Ahora vamos a añadir la levadura. Aproximadamente dos cucharas nomás, dos cucharitas. Luego vamos a añadir también anís para que dé un rico saborcito. También dos cucharas nomás. Ahí está el anísito, ¿ves? También vamos a añadir una pizca de sal. Es importante, una pizca de sal nada más. Ahora sí, llegó la harina para añadirlo. Este es el ingrediente esencial. Aproximadamente un kilo de harina vamos a preparar en este día. Vamos a empezar a preparar nuestra masa. Si la masa está muy seca, vamos a agregar su agüita del zapallo, del camote que hemos tenido hervido. Vamos a agregarlo. Aquí ya estamos amasando. Nos hemos puesto acá en el suelo porque esto en realidad se necesita de fuerza. Tienes que hacerlo así. Luego de haber amasado, hemos dejado reposar 30 minutos y así nos ha quedado la masa. Tiene que crecer un poquito para poder freírlo ya. Vamos a pasar al siguiente procedimiento. En una sartén vamos a agregar una cantidad de aceite para poder freír los picarones. Una regular será. Para que no se pueda pegar una sartén. Ya, ahí es suficiente. Dejamos calentar el aceite. Tiene que estar bien caliente para poder freír los picarones. Ahora vamos a agarrar una cantidad de masa. Vamos a formarlo en circular para poder freírlo. De esta manera, miren. En circular tiene que quedar así, de esta manera. Vamos a girarlo así, de esta manera. Y se va abriendo un huequito para que pueda freírse bien doradito. Ya está. Ahí está nuestro picarón bien doradito. Para acompañar a nuestros ricos picarones vamos a añadir azúcar. Vamos a quemar de un color marroncito. A este punto tiene que llegar. Mira, aquí está ya acaramelado, ¿eh? Así, de esta colorcita. Ahora vamos a agregar agua. Para que dé sabor vamos a añadir canela. Clavo, clavo de olor va a que dé un rico sabor. También vamos a agregar anís. Dejamos hervir por 10 minutos. Una vez cuando hierve ya vamos a añadir los otros ingredientes. Aquí tenemos la cáscara de naranja que también vamos a añadir a la miel, que es esencial. Esta es la cáscara de naranja. El membrillo. Con toda la cáscara vamos a añadir para que bota su sabor. Aquí tenemos la chancaca que está preparada de caña de azúcar. También vamos a añadirle para nuestra mielcita. Esto da un buen sabor. Y también el color, ¿verdad? Vamos a añadir la esencia de vainilla. Ya, ahí está. Y por último vamos a añadir el chuño disuelto. Despacito vamos a hacerlo. Ahí está. Va a empezar a agarrar la panterstura. De esta manera nos sale la miel, ¿eh? Para acompañar los ricos picarones. Ahí está. Así nos ha quedado nuestros picarones, los ricos picarones. Ahora vamos a añadir la mielcita para probar a ver qué tal nos ha quedado. Vamos a añadir la mielcita. Usted también la puede hacer en casita para compartir con la familia. Bueno, aquí en Perú es lo que nos hacemos con los ricos picarones. Vamos a probar. Nos ha quedado exquisito. Vamos a acompañar con nuestra agüita de cedrón. Así, de esta manera usted también puede compartir con la familia estos ricos picarones. Ahí están, ¿eh? Vamos a seguir probando. Nos ha quedado espectacular. Está muy rico y muy delicioso. Usted también lo puede preparar en casita. Puedes hacerlo para que compartas con toda la familia. Bueno, ya tienes la receta completa. Puedes seguir mirando en el video. Y nosotros nos quedamos disfrutando los ricos picarones. Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones para todos mis amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!